Suena la campana, empiezan las emociones, pantalón blanco, rojo y azul para Martínez Lucero. Negro y amarillo para Gatti, que ya se planta en el centro, es el favorito pero hoy sube la vara, el de las rosas, aplica movilidad Martínez Lucero, buscaba el cuerpo a Gatti. Boxer explosivo, que suele pasar de 0 a 100, repiqueteando a Gatti. Guardia alta, sin desesperarse Martínez Lucero. Buena cintura del zurdo para salir allí del fuego. Otra vez plantado en el centro a Gatti, buena a la derecha, bien abierta de Martínez Lucero. ¿Qué le digo Silvana? Es el lado B pero el récord es bueno. 7-2-0, tiene tres knockouts positivos y sus dos derrotas fueron por knockout. Atención porque a Gatti pasa de 0 a 100 y es preciso cuando conecta. Va con la derecha Gatti, buen paso atrás de Martínez Lucero. Veremos si llega el zurdo, cómo absorbe a Gatti, que tampoco ha sido puesto a prueba en la mandíbula, en la capacidad de absorción que siempre es una incógnita de resolver. Viene de ganarle a Enzo Cancino en Córdoba, knockout técnico 4 en agosto de esta temporada. Mientras que Martínez viene de ganar por puntos frente a Alfredo Gatica también en agosto, pero del año 2022. Claro, 14 meses. Sin combatir, al menos de forma profesional, con licencia. Suelto, suelto lo da, arriba la cabeza. No habrá incógnitas. No tiene suspicacias cuando aquí repiquetea Gatti. Lo espera Martínez Lucero, va con la derecha. Pegaba y se iba el invicto. Pasa el ataque Martínez Lucero. Todavía no se arma la pelea. No, además Gatti es un boxeador de un golpe. Llega, conecta y se va. El proceso de armado de carrera con cosas a pulir, ya descifra Silvana. En unas cuestiones del invicto. Buen cross de izquierda de Gatti. Toca y se va. No insiste. No presiona. Claro, y esa había entrado como para quedarse allí a seguir repartiendo. Salvo que uno sea Tyson, quedarse con una. Otra vez anticipado con el cross de izquierda Gatti. Y allí va el ataque Martínez Lucero. Esto sucede mucho en el boxeo argentino. Pocos boxeadores se quedan ahí en la presión. Diez segundos. Busca Gatti. Quiere con la derecha. Se haga zap a Martínez Lucero, que se prende el intercambio. Cuidado con la cabeza. Campana pasó. El primer asalto. Segunda vuelta, Luciano. Segundo round. Vamos a seis. Veremos si ahora se arma el combate. Si se la juegan un poco más, respiqueteando a Gatti. Soltando el jab. Siempre cerradito Martínez Lucero. Que de las últimas ahí ganó cinco. Atención al dato, aunque hace mucho no pelea. Porque no viene del perdedor. Pasa el ataque Martínez Lucero. Ojo con la cabeza. Entró firme a la zona geográfica de su rival. Quería con la derecha, no llegaba Gatti. Duelo impreciso por ahora. Estudiando por demás la maniobra, el invicto. Allí va el ataque. Martínez Lucero se lanza. Casi con el Superman Punch, Silvana. ¿Lo escuché alguna vez? Sí. Pero con la cabeza atrás como tercer puño. Peligrosamente atenta a esa maniobra. Poco eficaz. Allí va Gatti. Quedan como arremolinados. El duelo es difícil de apreciar. Toca con la derecha Gatti. Sale con el cross también por allí Martínez Lucero. Le festeja a la izquierda Martínez Lucero. Sin embargo, el golpe no fue pleno. Allí sí llega con el cruzado y sale de la zona de fuego mientras Gatti repiquetía. Quiere pasar. Falla a la derecha. Otra vez entrelazado. Se la corta. Paso atrás, Lodo. Hay un intercambio que obliga a ser relatado con nitidez por ahora. Piensa por demás a Gatti. Parece calibrar la derecha pero no decidirse el todo. No quiere fallar. No asume muchos riesgos. Quiere asegurarla. Pero asegura, usted sabe, se lo llevaron preso, ¿no? Suelto. Suelto, dije. A veces por pensar de más se pierde frescura. Soltando ya Martínez Lucero. Va a hacer el ataque a Gatti. Busca con la derecha abajo. Se cierra. Va a proponer la zona allí en la corta. Sin embargo, ya amarra Martínez Lucero. Lo doy a la cabeza arriba. ¡Vale! Con menos herramientas, Martínez es el que está mayor comprometido en esta etapa de la pelea por construir. Muy errático el combate por ahora. Soltando el saldo de derecha a Martínez Lucero. Trabajando del centro hacia atrás. Lo hace pasar de largo a Gatti. A ver quién mete la última foto. Un round parejito. Sale. Por allí Martínez Lucero. Linda derecha de Gatti para cerrar el segundo round. Tercer round. Alguno va a tener que decidirse. ¿Cuándo cumple años usted? Falta, falta, falta. No me haga pensar en eso. Tercera vuelta. No, le iba a decir porque mañana cumple nuestro compañero. Salúdelo al relator. Sigue cumpliendo, pedazo. En una provocación al tiempo cuando aquí estamos en el tercer asalto. En el centro se ubica Gatti. Buscaba con la izquierda, no llegaba Martínez Lucero. Trabajando el cuerpo a Gatti. Los dos se quieren plantar con los cruzados bien abiertos. Ninguno conecta. Hay intenciones y nada más que intenciones porque falta el envío. Falta el que obliga a despegarse del asiento. Plantadito a Gatti. Otra vez entrelazados. A esta altura Silvana es malo el combate. No me quedó claro lo que piensa de la pelea. Pero es de verdad, le faltan emociones. Suelta, suelta, suelta los dos. Arriba la cabeza. Le falta ese comentario de VAR que uno diga, no, para mí gana este. No, para mí gana el otro. Sí. Por ahora es de esos combates en los cuales uno aprovecha y va a hacer algo. Mientras lo deja de fondo. Pero falta combate. Allí va Gatti. Quiere con la derecha, linda, izquierda. Para sacar del letargo de parte de Gatti. Responde rápido Martínez Lucero. Cruzando a fondo el zurdo. Se planta, se activa el duelo. Faltaba que uno conectara para que el otro ya respondiera. Trabajando Martínez Lucero. Cruza la derecha. Trabajando la fricción a Gatti. Se para Junta. A ver si ahora sí definitivamente se abrió el duelo. Trabajando con el llave el zurdo. Amarra Gatti. Tiene que liberarse. La pelea. Buscando achicar a Gatti. Falla con la izquierda. Sale Martínez Lucero. Quiere con uno, dos. Había retrocedido, ya no estaba en la zona Gatti. Que de vuelta se planta con la guardia alta. De momento se avanza demasiado a Gatti. Conquista zonas. Pero le falta acción en cuanto al ataque. Y han trabajado poco el cuerpo también. Mantiendo la distancia, cruzando la izquierda Martínez Lucero. Pero es eso, es un impacto claro y rápido del clinch. Achiscando a Gatti. No encuentra precisión. Agazapado el invicto. Cruzaba a la derecha Gatti, pero después se fue. Cruzó la izquierda Gatti, atención, no está bien Martínez Lucero. A la luna, revilla. En tierra porque conectó en la fricción de la desprolijidad. El invicto metió la bomba, parate, parate. Le dice a Gatti. Quiere seguir con la guerra, está en condiciones Martínez Lucero. Cuando suena la campana. Cuarto round. Y el que no arriesga no gana, Silvana. Nunca. Y va a buscar a Gatti. Veremos cómo está Martínez Lucero. Bueno, derecha de Gatti. Yo le digo, trabajaría en el gimnasio eso de que entra una mano y quedarse. Porque llegó la derecha bien plena sobre Martínez Lucero. Y a Gatti salió hacia atrás. Inclusive cuando entra una mano en el mismo lugar. Muchas veces hay que reiterar el golpe. Así es. Uno, dos de Martínez Lucero que se planta en la ruleta. Quiere el zurdo. Meter la suya. Allí va Martínez Lucero. Se para Junta. Mucho trabajo para el árbitro. Hay mucha flexión, mucho clinch. Empieza a medir con la derecha Martínez Lucero. Quiere responder rápidamente a Gatti. Le piden combinaciones de la esquina al de las rosas. Cuidado que Martínez Lucero tiene números respetables en términos de pegada. En esos cruces puede pasar cualquier cosa. Sobre todo ante un mentón no probado como el de Gatti. Por ahora repiquetea el invicto. No se la juega. Quiere estudiar la maniobra. Cruza a la izquierda Martínez Lucero. Sale del fondo con el uno, dos. Otra vez metiendo. Uno, dos. Retrocede. Después de combinar Martínez Lucero tras Tabi. Está mentalmente muy activo Martínez Lucero. No se quiere ir de pelea. Amaga Gatti. Lo espera Martínez Lucero. Mete a la izquierda. No aprovechó la ola, la corriente a Gatti. De ese cierre de la vuelta anterior. Sí, no se lo salió a comer. Llegaba abajo ahora Martínez Lucero. Suelta el jab. Tiene buen alcance el zurdo. Y parece que ahora lo está aplicando con el uno, dos. Quiere achicar, metió al cuerpo a Gatti. Y después ahí, el clinch. Entrelazados. Es un boxeo conservador el del invicto. Donde mete una y se va o amarra. En algún momento deberá arriesgar. Cruzaba la izquierda. A la izquierda Martínez Lucero. Suelta a la derecha. Buena cintura de Gatti. Que se reperfila, que busca achicar. Izquierda a fondo de Martínez Lucero buscando el cuerpo a Gatti. El que no es conservador es Martínez Lucero. Ofrece lo que tiene. Y va con aciertos, con errores, con imprecisiones. 10 segundos, buscaba el cuerpo para cerrar a Gatti. Buen retroceso de Martínez Lucero. Que conecta a la derecha. Cuando suena la campana. Y a Gatti tiene más condiciones. Nuestro momento no se ha compartido. Quinta vuelta. Quinto round. Lo de la frase no es nada personal. No lo dijo por experiencias propias, no. Me preguntan acá. Atención, atención. Que pasa el ataque Martínez Lucero. Después le cuento porque el zurdo empezó a soltar. Entiende que esa caída le puede jugar en contra a las tarjetas finales. Pasa el ataque Martínez Lucero. Cerradito a Gatti. Quiere con la derecha. No llega pleno el invicto. Cruzando arriba. Martínez Lucero. Pero es eso, con las ganas se lo está emparejando. Esa impresión queda. Duda mucho a Gatti que invierte la derecha. Y la impresión queda que con las ganas todo se puede construir. Confianza sobre todo. Claro, Carrera le pide tres golpes a Gatti. Porque mete una y se va. Sí, uno solo lo lanza. Exactamente. Ni siquiera dos. Sí, sí, es así. Y ese boxeo tiene un techo bajo. Cuando uno suba la vara. Tanteando con la izquierda Gatti. Cruza la derecha imperfecta Martínez Lucero. Desconozco si es producto de la desconcentración que quizás esté sufriendo esta noche. Que no sea su noche. Carrera es muy gráfico. Más suelto le pide a Gatti. Es eso. Está como atado. Se ve la juega en el cruce Martínez Lucero. También a Gatti. Otra vez entrelazados. Allí va Gatti. Sí, además le relata tácticamente lo que tiene que hacer y no lo replica. Tirando Martínez Lucero entiende que se ataca, llega, le dicen de la esquina tirá, tirá. Como entendiendo que en tirar está la solución a la pelea. Se la juega abajo a Gatti. Yo le repito el concepto. Un viejo maestro me dijo, salvo que seas Tyson, no podés tirar una sola mano. Y a Gatti no es Tyson. No, además vemos 3 de 7 tiene. Tampoco es un gran poder en su mano. No llega con la derecha Gatti. Responde con la izquierda recta. Llegaba Martínez Lucero. Convengamos que las dos derrotas de Martínez se fueron por knockout, encima. Espera demasiado a Gatti. Llegaba otra vez con la izquierda Martínez Lucero. Trababa a Gatti. Tiene que trabajar mucho a Junta en la pelea. En él achica está Gatti. Soltando el jab para mantenerlo lejos Martínez Lucero. Campana. 27 iguales. Voten en sus casas. Arroba boxeo de primera. Voten que los leemos. Último round. Y todo por decirse en una pelea pareja. Faltaba el bucal Silvana. Pero gane o no a Gatti, Carrera fue bien claro en la esquina. No está conforme con la actuación del pupilo. Buena izquierda de Martínez Lucero. No. Paso atrás. Cerradito a Gatti. Se la juega. Llega con la izquierda arriba a Gatti. Después esto. No sirve. No suma. En lugar de preocuparse en tirar más. Después de esa gran izquierda. Está ahí. En esa discusión. No vale, no vale, no vale. Se paró a Junta. Cuidado. Cuidado que el árbitro ya había candado el stop. Le quedó muy incómoda la pelea. Tengan cuidado. Es un dejo de frustración en la Gatti. Esa impresión queda también. Que en teoría tenía que ganar fácil. Y aunque lo logre, fácil no va a ser. O no va a haber sido. Yab, yab, yab de Martínez Lucero. Va con la izquierda. Llega a plena. Sorprende. Inicia sus acciones con la mano de poder. Otra vez pasa el ataque el zurdo, que es el que propone ahora por el round. Trabajando Martínez Lucero. Retrocediendo a Gatti. Quiere al cuerpo, no llega. No está en pelea, Gatti. Mucho por trabajar. Lo positivo es que tiene una esquina inteligente. Cerrálo vos, le dice carrera a Gatti. Porque, claro, está dejando pasar segundos de pura inacción. Yab, yab, yab. Otra vez de parte de Martínez Lucero, que con eso suma. Busca el cuerpo a Gatti, ahí llegó. Pero después se plantó, se quedó. No continuó. Lo que decíamos siempre, Luciano. Conecta un golpe y se va. Se retira de inmediato de esa zona. Buena mano abajo de parte de Martínez Lucero. Y eso. Segunda ocasión en este asalto. Estamos en lo súper ligeros, Silvana. Agustín Quintana está a años luz. Y otros que hemos visto también, como Axel Isla incluso. Que fue campeón argentino. Para poner en contexto los invictos y los números. 25 segundos. De la búsqueda está Gatti. Con la movilidad Martínez Lucero. A ver quién es la última foto. A Chica, Gatti. Vas con la cabeza. Se va la pelea. Se va al duelo. A ver la última. A ver la foto. A ver el impacto. Quería con la izquierda. Cruza a la derecha Martínez Lucero. Lo persigue a Gatti. Metió una buena mano al zurdo. A la izquierda. Y ahí, ahí la derecha. ¿Tocó la lona o no tocó? Tocó con el guante la lona. El árbitro no lo advirtió. Para mí, para mí la cuenta, Silvana. Fallo de combate. Es decisión unánime. Tarjeta del señor Palmieri. 58 a 55. Tarjeta del señor Dayelo. 58 a 55. Tarjeta del señor Geido. 58 a 55. En decisión unánime. Es ganador por puntos. El hombre de Villa Mercedes, el Luis Ramiro Martínez Lucero. Y el batacazo de la noche. Lo mete Ramiro Hernán. Martínez Lucero le saca el invicto a Simón Agatti. Ni siquiera aquella caída. Fue suficiente para el de las rosas. Señoras, señores, tomen asiento. Cegos de primera.